¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en su casa. Estoy súper feliz de darle cordialmente la bienvenida a esta nueva clase que vendría siendo la clasesita número 3 para nosotros poder aprender a aplicar uñas desde cero en este curso completamente gratuito. Así que les voy a dar felizmente la bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas la tengan. ¿Cómo están? Oye, te voy a esperar chica, te voy a esperar. Ok, ¿cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Así que aquí inicia la canción comadre, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? He pasado a su casa porque sí. Chica, celo, guau, guapu, guapu, guapu. Ah, pero yo tengo el teléfono raro. Ah, llegamos a... Ah, no, aquí no es, aquí no es. Ya iba a gritar. No tengo, o sea, mi internet está medio raro. Porque veo que está como con intermitencia. Pero mira que lo raro, ¿sabes qué es? Que acá nos agarra. ¿Cierto, compañeras? Sí, acá hay personas. Ya. Olis. Angie Velcos, ¿cómo estás, cariño? Las veo. Tenemos 24 espectadores. 24, 27, tres comentarios de reacciones. Dale tata, mi amor. Dale tata. El día de hoy no sé cómo te voy a ver. Y no te voy a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Oye. Ay, ay, me encanta. ¿Tú sabes qué? Ay, espérate porque la cámara... Eso, ahí fue. Estamos... Ay, a mí me gusta verme porque necesito monitorear la imagen. Pero, pues, por si cualquier cosa, yo confío en ustedes plenamente y que me van a decir. Me van a decir, uh, ah, y yo les voy a entender. Ok, como hoy vamos a trabajar con T-French, vamos entonces nosotras a trabajar control y manejo del producto y en este caso lo vamos a hacer con acrílicos cover. Te voy a mostrar cómo controlamos, cómo manejamos y cómo se debe trabajar cuando estamos utilizando cover para si nosotras... No. Ok, voy a hacer cambio de pantalla. No, yo creo que es aquí. Sí, ya está. No. No, 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 no. A mí tampoco me sale. Pero yo las veo. Sí, las puedo leer. Saludos. Diana, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga. Saludos hasta Marangue Bolívar. ¿Cómo vas, mi amor? Buenas, Carmen Sofía. ¿Cómo te ha ido, Juneisi, querida? Ya. Ok. Unos segunditos. O sea, son cosas que me toca hacer siempre. Lo de siempre. Ustedes saben... Ahí está. Ok. Quitemos este. Ok. Ya. Estamos listas. Y esto toca hacerlo en directo. O sea, yo a veces quisiera saltarlo y como que no puedo. O sea, esto que estoy haciendo aquí no lo puedo hacer. O como que... Después no. Tengo que iniciar stream para poder organizar esto. Porque de lo contrario no lo puedo hacer. Pero bueno, no importa. Eso solamente toma algunos segundos. Préstame. Préstame la cinturita de la niña más bonita. Vamos a trabajar entonces con tip French, que es un tip blanco. Ok. Tú vas a ver. Que el tip blanco que te voy a mostrar es este. Ok. Yo sé que me puedes ver. Yes. Bueno, muchachas. Cuando nosotros vamos a trabajar o cuando vayamos a trabajar todo lo que vienen siendo tip o French blanco, que es lo que vamos a hacer hoy. La única diferencia con las otras clases es que el día de hoy no vamos a ocupar un tip que sea ni transparente ni tampoco natural, sino que este es blanco. Hay unos que suelen ser un poquito más manchaditos que otros. Es decir, hay algunos que se te van a notar mucho más el color blanco que a otros. Por ejemplo, el que yo tengo es este. Y pueda que aquí a lo mejor por la distorsión, espérame, de pronto aquí en cámara no se logre apreciar lo blanquito que es, pero es un tip lo suficientemente blanco como para yo aplicarlo en la uña y que se note bastante tinturado. Entonces, estas cajas de uñas postizas aquí en Colombia, por lo menos, el servicio de compra, la tarea de conseguir uñas postizas es bastante complicada porque nosotras aquí trabajamos mucho más con los moldes y las marcas apenas ahora pues estamos incluyendo uñas postizas o tip que sean bastante largos y de hecho conseguir cajas bastante grandes de tip cuesta. Entonces, siempre conseguimos como referencias pequeñas y pues quien nos trae las cajitas de tip pues son como las marquitas bien, bien contaditas. Entonces, yo tengo esto, esto es como de 150 tip. La verdad no es que sea, no es que traiga mucho la caja por lo que es transparente se logra como distorsionar un poco, pero esta caja viene con los tip que ya nosotras conocemos que vienen siendo pues como con los números y préstame tu dedo modelo. Voy a tomar, no voy a hacer nada, no voy a empezar, solamente voy a medirle a la modelo. ¿En qué? ¿Vamos a trabajar aquí? Solamente es para yo poderle medir el tía a la modelo y saber cuál le va a quedar a ella bien. Ok, me debo de cambiar de dirección. Listo. Bueno, miren, yo ya miré que a mi modelo le queda perfectamente este, entonces este es el que voy a dejar. ¿Se ve? No se ve. Espérate que está distorsionada. No, yo me doy cuenta. Ah, es por lo blanco de acá. Ahora sí ya pueden ver, exactamente. Bueno, miren, aquí yo me doy cuenta, es para solamente mostrarles a ustedes que es un tip que se ve bastante blanquito. O sea, no es ni traslucionada, es blanco, blanco. Entonces, lo ideal es que consigan estos. Yo le voy a dar chance para que ustedes vayan consiguiendo sus tips. Mientras, entonces vamos a pasar, yo les voy a pasar a practicar la importancia de seleccionar los acrílicos cover que tú vas a ocupar. En el mercado todavía podemos encontrar diferentes marcas y colores de acrílicos cover y hay algunos que suelen ser más pigmentaditos que otro. En esta servilleta que estás viendo aquí en tu pantalla te voy a dejar o te voy a hacer como un pequeño swap para que puedas apreciar como los cover y a qué se refieren. Cuando hablamos de cover nos estamos refiriendo a colores nude, colores, bueno, no puedo decir esa palabra, pero son colores muy pieles y muy naturales. Entonces, yo en mi caso, el que siempre suelo tener en mi mesa de trabajo son unos cover. Yo utilizo, por ejemplo, este que es de la marca Mía Secre, que suele ser un cover, que es un rosadito. Déjame ver otro que necesito mostrarte uno que me encanta. Utilizo Organi y Mía Secre. Entonces, para los de Mía Secre tengo, por ejemplo, este que es el acrílico cover rose. De Organi utilizo el cover pink que ahora te muestro y el petal. Entonces, te voy a mostrar obviamente el swatch de los colores que no vas a decir, Ay, no, Claudia, mostrame el color de los acrílicos para yo poder entender. El cover es ese acrílico que utilizamos para hacer almendras, para hacer sonrisas y para hacer alargamiento. Normalmente sirven para recubrir, disimular cualquier mancha e imperfección de la uña natural del cliente. Y suelen ser acrílicos bastante rosaditos y son muy lindos. Ahora bien, el cover sí va a depender mucho como del color del cliente. O sea, del color de la piel de la clienta, así mismo vas a estar utilizando el cover, porque no todos los covers te van a funcionar, ¿ok? O sea, no todos los covers te van a funcionar como que para una clienta estándar. Entonces, debes de tenerlo en cuenta. Yo por lo menos, acá en tu lateral izquierdo de la pantalla, tú vas a ver este que es mi godete. Ya nosotras sabemos cómo tomar perlas de acrílico correctamente. Entonces, vamos a hidratar nuestro pincel, que es lo que siempre te he explicado. Y vamos a mostrarte los tonos de cover para que puedas saber qué comprar. Este cover rose, ¿ok? Este es el cover rose, este es de la marca Mia Secre. Y voy a tomar una perla que sea bastante grande. La voy a tener en el pincel. Y esta perlita que estás viendo aquí es el cover rose. Y aquí mismo tienes el swatch. Para que puedas ver el color, cómo se mira. Es un cover, la verdad, bastante lindo. Trato de colocarte lo más zoom que puedo. Ok. Voy a tomar otra perlita para que la... Si de pronto, no sé, no lo puedas apreciar bien. Es este acrílico que ves aquí. La verdad es súper lindo. Y yo se lo tiendo a aplicar a pieles rosaditas. La verdad, en pieles rosadas, este acrílico se ve maravilloso, se ve estupendo. No tengo ninguna queja con este. Y es el más universal. Es decir, lo aplico desde pieles más rosadas a más blanquecinas. Porque los covers siempre dependen del cliente. Hay clientas que tú no les puedes... Por ejemplo, a una clienta que sea más morena que yo, no le puedes aplicar un cover beige. Porque se le va a ver como un color naranja. Ya que el cover sí va a depender muchísimo del tono de piel del cliente. O sea, tienes que mirar. Si tu clienta es muy blanca la tez, tienes que irte por los covers más rosados. O sea, que sean rosaditos. Si tu clienta es tono medio, yo me clasifico en colorimetrías de piel en los tonos medios. Entonces, puedes ver una más oscurita, otras un poquito más clarita. Pero nosotras las morenas normalmente estamos como en el medio que podemos utilizar tonos beige. Y también podemos utilizar tonos rosados. Sin embargo, no es la misma versatilidad que tienen los otros tonos de piel. Porque si tú eres muy oscura, si te aplicas un cover rosadito, se te va a ver un rosa pastel. Se te va a ver un fusia, muy fusia. Yo lo sé porque la mayoría de mis clientas son... O bueno, en su gran mayoría las clientas eran muy morenas y eran muy de tez blanca. Entonces, yo como que no tenía sino que dos opciones. Para las clientas que eran piel morena unas y para las que eran piel blanca otro. Porque uno mismo o un solo cover no te va a servir. Y otra muy importante es que también podemos nosotras mismas hacer nuestros propios cover. Yo más adelante, cuando estemos viendo el módulo de colorimetría para esmalte semipermanente, te voy a hablar de los colores nude. Y ahí vas a aprender a hacer mezclas y combinaciones. Y además de eso, tengo este que es el cover pink. Que te lo voy a mostrar justo por acá. Que este ya lo utilizo para tono de piel más naranjoso. Para tono de piel, este ya es más naranjado. Más anaranjado. Más naranjado. Más beige. Más... Oh my God. Ahí está. Este es más grisáceo. Puede parecer muy igual al anterior, pero no lo es. Este tiene mucho más pigmento naranja. Y si se lo aplico a una piel más morena, se le va a ver muy naranja. Lo puedes ver que tiene... Ahí, eso. Ahí ya lo puedes ver. Se ve muy naranja. Se ve como muy gris. Tiene un leve matiz gris en su colorimetría. Entonces, este por lo menos a una tez blanca se le va a ver como un naranja. Y a una... Se le va a ver muy naranjoso. Pero a una piel más morenita sí le va a quedar más lindo. Porque tiene como ese contraste. Y si quieres uno que sea intermedio, este pétal... Ay, mira, ya se me va a acabar. Voy a usar una pernita. Pero una pernita muy pequeña. Porque el pétal es todo lo que está bien en la vida. El pétal ya es un cover más clarito. Y es como muy neutral. Y sí, también puedes ver que tiene un visecito grisáceo. Míralo. Ahí está. ¿Ves? Ahorita te lo voy a mostrar. No te preocupes que con el pétal vamos a estar trabajando hoy. Entonces, ya habiéndote explicado sobre los covers y que es súper indispensable tener en cuenta el tono de piel del cliente. Y ya habiéndote explicado, para clientas blancas más rosados y para clientas más morenas, unos que sean un poco más anaranjaditos con gris. No te preocupes que yo luego te voy a dar mi fórmula secreta para combinar cover. O sea, te voy a explicar cómo combinemos nuestros covers. Pero eso lo miramos en estructuras. Vamos a pasar entonces con la uña de nuestra bella, hermosa y espectacular clienta. Y es decir, espérate. Me voy a colocar muy chiquitica. Ya no es necesario que yo aparezca tan grande. Sí me mira. Sí aparece. Ay, qué raro. Hay tema con mi internet. Bueno, con mi internet no. Igual las voy a saludar. Oye, saludo. Ay, mira cómo me escribe. La Marcia López coloca salud y el dos. O sea, salud dos. Ay, esa no me la sabía. Buenas tardes. ¿Cómo está? Me encanta tu forma de hacer las uñas. Gracias. Salud hasta Cuba. ¿Cómo se llama la tercera clase? Esta es Tip French. Ay, no le puse el título. O le puse el nombre que no era. Esta es la clase de Tip French. Sí, vamos a aprender a hacer Tip French. Ok, bueno, siempre bella. Ay, gracias. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas. Ok. Vamos a pasar entonces con el dedo de mi modelo. Mi modelo tiene un dedo estándar. Mire que mi hermana, ¿vos con qué te has quitado estas uñas? ¿Con agua tibia? Se salen solas. ¿Y no te duele? Mi hermana no sé cómo ha hecho para quitarse estas uñas. Obvio, se las ha quitado. Ella dice que se las ha quitado como ella ha podido. Pero miren que no se le han dañado. Y ya miren cuántos días ya llevamos. Este es el tercer día que llevo haciéndole las uñas aquí y utilizando mi brillo. Mira lo que bello. Y se puede quitar. Y tiene su uña sana y saludable. Nada de uña blanquecina. Toca aplicar el brillo y esperar a que este se seque unos segundos para nosotros poder pasar a lo siguiente. Yo, ustedes me ven así, yo estoy intentando a ver qué pasa. Porque si estoy un poco asustada con el internet de mi casa. O bueno, ya mire que el problema no es aquí porque si el problema fuera o el inconveniente fuera de la plataforma, yo no estaba transmitiendo. ¿O será que ahí agarra porque el celular viene, o sea, porque el celular agarra el internet directamente? Puede suceder. Y no sé, es que hoy vino el técnico. Ayúdeme a compartir, muchachas. Ayúdeme a compartir. A darle tata a la pantalla. Claro que sí. Dale tata. Buenas, María Fernanda. Bienvenida. Rosana. Dice, llegué. Oye. Saludos, Claudia. Eres única y gracias. Buenas. Niña. Mariel, ¿cómo vas? Buenas noches. Preciosa siempre. Saludos hasta Cuba. Saludos hasta Boston. Saludos desde Puerto Rico. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Siempre bella. Tú sabes, siempre bella. Nunca in bella. Siempre linda. Nunca in linda. Siempre maravillosa. Nunca in maravillosa. Siempre la más. Nunca la menos. Y sobre todo. ¿Cómo es que? No. Siempre la más. Nunca la menos. Y sobre todo. Nunca la más o menos. Ay, me salió. Me salió, me salió, me salió. Ay. Tú, mamá, me dijo que te diera agua. Te diera agua. Esperen, che. Necesito esperar a que mi hermana le seque el brillo. Recuerden que siempre deben de esperar a que le seque. Vamos a pasar a nuestra clase de aplicación. Oigan, ustedes no me van a creer lo que yo les... No me van a creer lo que me dijeron ya. Ya me dijeron. Claudia, ¿y esa megaproducción que te mandas para hacer esas clases, para enseñar a aplicar uñas y la gente no te está apoyando nada? Y yo no importa que somos la que estamos y las que somos. Entonces, me dijo Romuald Foms. Tienes que cobrar, tienes que cobrar, Claudia, tienes que cobrar. A mí todavía me queda muy duro cobrar por clases de uñas, pero mucho. Qué prensas tan lindas. Ay, verdad, espérate. Verdad que me dejaron bella en las... Estas voceadoras me las hice yo. Sí me veo linda. Bueno, entonces me decían que tenía que cobrar. Se lo juro, te lo juro, bebé. No, sí. Que tenía que cobrar. Y si voy a cobrar, todavía lo estoy pensando. ¿El brillo? Estoy midiendo porque todavía se cayó la uña. Sí, hoy tengo unas voceadoras porque resulta que los otros días yo venía con el cabello así sueltico. Siempre va dependiendo el outfit que llevo. O sea, depende el estilo que lleve, que decida llevar ese día. Y cuando grabo así, siempre me gusta tener el estilo. O sea, tú sabes, siempre bella, siempre maquillada, siempre todo que ver. Muy nice, cuz. Y ya. Lo primero que vamos a hacer antes de es utilizar el tip. Y con tu tip lo vas a medir y que te quede perfectamente bien. Aquí sí te tiene que quedar muy bien el tip. Muy bien aplicado. Ni chueco, ni pa' un lado, ni pa' arriba, ni pa' abajo. Bello. Y eso no es todo. Porque recuerda que el día de hoy vamos a hacer tip French. Por lo tanto, es muy indispensable el cómo nos va a quedar esta uña. Ok, recuerda que siempre te he dicho que estas uñas tienen una pestaña. Pero eso no es todo. Porque este tip que estoy utilizando, a diferencia de los otros, tienen una leve curvita hacia abajo. Cuando el tip o la uña postiza tú la vas a aplicar y tiene esta inclinación, tienes que quitarle esta inclinación. Porque si no la uña postiza te va a quedar como una garra, mírala. Te va a quedar hacia abajo. No te va a quedar bien aplicado. Y cuando apliques la uña te queda hacia abajo. Recuerdan las uñas garra de perico o las uñas tipo garra. Esas uñas se hacían con este tipo de tip, que son así hacia abajo. Entonces, vas a tomar aquí tu uña postiza. Ok, y le vas a aplicar una poca cantidad de resina. Y recuerda que la resina solamente va en la pestaña del tip. Ok, todos estos tips tienen una pestañita y justo ahí aplicamos nuestra resina. Venimos a la uña de nuestro cliente. Agarramos el tip y lo vamos a colocar. Ok. Y que nos debe quedar bien parejita la sonrisita. O sea, ni muy arriba, ni muy abajo, ni un lateral más arriba. Nada. Te tiene que quedar bien derechita para que aquí este French que haces aquí. O sea, el French, esto que se te marca, esta sonrisita, te quede bien bonita. O sea, las uñas de mi hermana, como ven, son pequeñas. O sea, que no son unas uñas que tengan tanta... Que tengan... Que estas uñas no tienen tanta... La placa unguial de mi hermana. O sea, el lechungial no es tan largo. Cuando te hablo del lechungial, me estoy refiriendo a la uña. Por ejemplo, la mía, mírala. Esta es la de mi hermana, mírala. En comparación con la mía, puedes ver que yo tengo... Tengo esta toda, la que ves ahí es mi uña natural. Y la de mi hermana la ves más pequeña. Entonces, claro, al tú aplicar uñas en donde el lechungial es largo, o sea, que tienen más... Te van a quedar, pues, más larguita. Y si es menos, te va a quedar más corta. ¿Por qué es importante aquí recordarte esto? Porque como vamos a hacer French, quiero que mires algo. Mira que esto es blanco y esto es natural, ¿cierto? Y tú puedes observar ahí que este tip, yo no me puedo dar el lujo de dejarlo tan abajo. O sea, este tip, este tip a mí no me puede quedar tan abajo. O sea, cuando yo lo vaya a cortar, no puedo cortarlo muy largo. Primero, porque si lo hago largo, esto no se me va a ver estético. Entonces, tengo que lograr que la placa unguial se vea mucho más larga que la sonrisa o que la puntica blanca que yo vaya a dejar. Por lo tanto, este tip, al momento de cortarlo, mínimo lo tengo que dejar por aquí arribita. O sea, tiene que quedar bien pequeñito. No me puede quedar hasta acá abajo porque va a quedar mal. Lo máximo que lo puede dejar aquí es hasta aquí, que es una proporción del 50 y 50 que le llamamos, que es básicamente lo mismo que mide. El lechunguial debe de medir la punta o la estructura. Ya te muestro cómo se mide. Lo primero que uno hace es cortar. Ok, yo el mío lo voy a cortar para que de una vez ya me quede bien. Yo ya le corté a mi hermana el tip. Entonces, vamos a agarrar un medidor de uñas postizas. El medidor de uñas postizas fácilmente puede ser tu molde. Ok. El medidor de uñas postizas fácilmente puede ser este tipo. Este yo lo hice con una, este lo hice con una forma para escultura. Puedes quitar, sacar el dedo, eso. Este yo lo hice con la forma para escultura y lo único que hice a este medidor fue agregarle decoraciones. Le coloqué acrílico cristal en el centro y le coloqué un encasulado en los laterales para que los laterales me quedaran más gruesitos. No lo limé. Simplemente puse decoración, la que no utilizaba, y ocupé acrílico, cristal, y lo decoré como yo entendía que más lindo se miraba. Y simplemente la forma para escultura la pegué. Esto acá tiene un cartoncito, agarra la forma para escultura y la pegas en un cartón. ¿Para qué? Pues para que te quede rígida la forma para escultura porque de lo contrario te va a quedar muy blanda. Entonces, la forma para escultura pegada encima de un cartón se decora por arriba, se aplica brillo. ¿Para qué me sirve esto? Para medir. ¿Con qué medimos? Con estas líneas que hay aquí. Entonces, préstame la uña. Aquí yo lo único que hago es identificar cuánto me mide el lechunguial de mi clienta. Para yo saber cuánto me mide el lechunguial hay muchísimas formas y estrategias. Puedes utilizar este palito de naranjo. Y con este palito de naranjo lo único que vas a hacer es colocarlo. Ok. Ahí, por ejemplo, yo digo, no lo podemos hacer con la uña sin pegar el tip. Porque, ¿qué pasa? Si tú mides aquí sin pegar el tip, cuando pegues el tip, esto se va a reducir. Entonces, tienes que medirlo cuando el tip ya esté adherido o pegado. Entonces, yo coloco el puntito y yo digo, ok, mi uña llega hasta aquí. Coloco el dedo, mira, justamente hasta donde me llega la uña. Esto. Aquí está esta partecita. Y coloco esta medida de donde inicia el tip. Y ahí me va a decir exactamente que esta uña está al 50%. Mira, quedó cortadito de forma exacta. Desde aquí inicia, básicamente, mira. Desde aquí podemos ver que inicia. Aquí inicia súper bien y acá también mide lo mismo. Entonces, 50%, lo mismo que mide. Lechunguial mide el largo de la uña postiza. Pero, ¿qué pasa? Que si tú decides medirlo de otra forma, porque no te gusta esa, debes de agarrar una forma para escultura. Por ejemplo, este tipo de formas. Que tienen aquí el numerito. ¿Ves los numeritos que vienen aquí, en esta línea? Entonces, simplemente vengo, le digo a mi hermana, préstame tu uña y lo coloco desde el 1. En todo el céntrico. Y ahí yo puedo ver como si fuera una regla. Y yo digo, ah, bueno. Si la coloco en el 1, esto me llega hasta el número 3. O sea, que el 3, del 1 al 3, mide la uña de mi hermana. Y vengo acá y percibo otra vez que del 1 al 3 es como yo debo de tenerla. Por ejemplo, aquí me dice, en esta, que el tip está más largo. Y este me da la medida más exacta. Porque aquí esto ya tiene una regla. ¿Ok? Del 1. Del 1 al 3. Y acá igual. Del 1 al 3. Y ahí yo miro que es lo mismo. Para yo poderle dejar 70%, ¿qué sé? Que si esto mide del 1 al 3, debo de quitarle 1 para que me quede 2. Si son 3, entonces tienes que quitarle 1 para que te queden 2. 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que como la uña de mi hermana, el lechunguial, mide 3, la uña postiza, el largo me debe de medir 2. ¿Ok? Debe de medir 2, es obligado, para que así te quede 70-30. 70% lechunguial y 30% uña postiza. O 80% un guial y 20% la postiza. Que ahí sería como a mí me gusta trabajar. Entonces, yo, aquí es donde viene este. Mira, tú te tienes que hacer este molde. Hay gente que dice, no, es que utiliza los imanes que ya vienen en Aliexpress, que venden en Temu, que venden en Amazon. Es que los imanes no te sirven para esto. Los imanes solamente te van a servir para cortar las uñas derechas. Pero no los necesitas. O sea, cuando tú eres manicurista experimentada, tú le colocas el dedo tuyo a tu cliente acá abajo. Y ahí lo vas cortando. Yo luego te muestro, amiga. Tú colocas el dedito aquí y lo vas cortando y verás que lo haces, todas las uñas te quedan parejas. Yo coloco el dedito mío acá abajo, este, y yo así corto hasta aquí. Entonces, yo así dejo mis uñas parejitas. Este que tengo aquí, lo voy a cortar para dejarlo obviamente más pequeñito. Y lo voy a cortar, pues, de poquito en poquito. Que necesito que me quede bien bonitica. O sea, que no me vaya a quedar esto blanco muy largo. Así que vengo y vuelvo y corto otro poquito. Y ahí está. ¿Ves? Ahí yo puedo decir, voy a dejarla hasta aquí. Si la vas a cortar otro poquito, la cortas, pero ten en cuenta que el tip está pegado sobre la uña del cliente. Entonces, como el tip, este tip está pegado sobre la uña del cliente, gira la mano. No la puedo cortar muy adentro porque entonces me va a dar el mismo largo de la uña natural de mi clienta. Las uñas quedan cortas y quedan súper lindas. Entonces, mira que yo aquí ya puedo medir y la dejé midiendo uno, que fue lo que te dije, uno de largo. Entonces, así puedes ver que el largo, o sea, que hay más uña de mi hermana que el tip. Y ahora lo que vas a hacer es limarlo. Esto que te acabo de explicar es muy importante porque uno lo necesita para técnica de reversa. En reversa es súper importante aprender a proporcionar bien la almendra con el alargamiento del French para que así nos quede lindo. Entonces, por eso es esta clase de tip French. Se utiliza para que ya puedas medir y tengas la proporción. Técnicamente se hace que con un lapicero, con un cuaderno y te sacan una regla y te lo hacen todo. Pero, amiga, regla muy buena y todo, pero no te preocupes que aquí le estoy resumiendo la información. El tip como se lima, lo mismo que te he explicado todo el tiempo. Que es simplemente que vamos a cuidar muy bien los laterales. Porque aquí, Joshua. Porque aquí nosotros limamos nuestros laterales muy lindo. Que nos quede bien derechito. Y vamos a limar acá el borde libre. Siempre procuro limar el borde libre con el limadito del serrucho, que es como tan, tan, tan. Aquí este tip me va a quedar un poco alto, pero yo no lo voy a cambiar. Es decir, cuando yo te coloco, no, de ladito. Aquí de ladito puedes ver que el tip tiene más relieve. O sea, el tip se ve un poquito más alto que la uña natural de mi hermana. Es normal, pues porque el tip, sabes, está sobrepuesto sobre su uña. Giro. Tengo todo impecable, todo listo. Y voy a sacudir ese polvo hacia la partecita de abajo. Y nuevamente, pues, a limar. Mira qué bello. Ahí está. Y ahora, a este tip no se le debe desvanecer. Es decir, a este tip no se le abre canales de adherencia. Para nada. Ahora sí, puedes sacar hacia atrás. ¡Pam, pam! ¡Ay, los comentarios! ¿Qué tal te va pareciendo? ¡Uh! Bueno, ¿dónde voy, mi amor? Claudia, saludos. Gracias por enseñar tus habilidades en uñas. Soy de Ecuador. Quiero que le des clases de martes. El semipermanente porque a mí se me levanta. No te preocupes que sí vamos a llegar a eso. Saludos hasta Ecuador. Oye, Margarita, saludos hasta Chile, profe. Tiene que ser con tip blanco. Sí, es obligatorio blanco para que te quede el French. Porque de lo contrario no te va a quedar. Yo soy la única que se me pausa el envío. Ay, no me digas eso. Ay, problema con el internet. Ay, no. Hay intermitencia en la señal. Hola, buenas noches, Yanire. Me encanta tu clase. Saludos desde Perú. Soy venezolana. Saludos hasta Perú, mi amor. Saludos. Lo hiciste una clase al medidor. Yo lo... Yo estaba. Eso. Tú sí sabes, Mariel. Yo hice una clase. Claudia, el tutorial lo estás realizando con cámara. Sí, mi amor. No entendí lo de la proporción. Ay, ven. Vamos a repetirlo. Necesitamos un lápiz. Mi lápiz está encima de mi escritorio. Ok. Corre este para atrás. Mira, amiga, la proporción es muy sencilla. Es matemática. Si tú tienes... Ajá. Por ejemplo, esta uña que yo tengo, te la voy a tomar de ejemplo. Esta uña que tú me ves aquí... Ay, te la voy a mostrar. Voy a repetir muy rapidito. Esta uña que yo tengo aquí, la puedes ver, ¿cierto? Esta. Estas uñas están hechas al 70-30, porque la tendencia es así. ¿Cuál es la tendencia? Mucho French y poquita uña natural. La uña natural o la parte es esta, que tú ves rosadita. O sea, esta es 30% y el 70% es esto. Si yo dejase esta uña al 50%, si yo la dejo con una proporción, debo o dejarla igual, es decir, que el mismo largo que tengo, donde este espacio de natural, tiene que tener esta parte rosadita. O, para que me quede muy linda, tengo que dejarla más pequeña. Es decir, la parte más larga siempre va de la uña natural. ¿Cuándo se pasa a las 3? Joshua, son apenas las 6 de la tarde. Esto es tuyo. Mira, esta es la uña tuya. Este es tu dedo. Mi dedo macabro. ¡Ay, no se ve! No, no se ve. ¡Ay, no se ve porque esto es blanco! Amiga, te quiero y te adoro, pero no puedo mostrártelo con el lápiz. Aquí no se ve. Es que no te lo puedo mostrar digital porque aquí el mouse no aparece. Me pasó ayer. Tome, Joshua. Gracias. Miren, la parte más larga es la de la uña natural y la punta blanca o la decoración es la más pequeñita, para que no te embolates tanto. Uña natural larga y parte de decoración lo más corto que puedas. Y así lo proporcionas. Por ejemplo, que tú o la dejas casi igualita, o sea, que tú digas, oh, la parte que voy a dejar blanca, que sea casi lo mismo que la uña rosadita, o simplemente la parte blanca más cortita. Y listo. ¡Eh, llegué tarde! Gracias, Claudia. Saludos hasta Chile. Te admiro por esa dedicación que tiene para enseñarnos con amor y paciencia, sí. Siempre es con cariño y con mucho love. Vamos a pasar a hacer nuestra combinación de los dos acrílicos. Recuerden que el día de hoy vamos a trabajar con dos acrílicos. Entonces, esta es la primera vez. Ustedes van tomando nota de las clases que llevamos, ¿verdad? Ahora, recuerden que la primera clase fue uñas transparentes, uñas cristales, uñas clear. La segunda clase fue encasulado y ya esta es el French. Con eso ya hacemos un set de uñas. Tú puedes hacer uñas transparentes, uñas French y uñas con encasulado y eso ya es un set de uñas. Cuando vamos a trabajar aquí con nuestra clienta, lo que yo hago es tener aquí este y vamos a utilizar nuestro acrílico pétal que es un rosadito traslúcido y solamente el pétal se debe de aplicar en la zona el pétal solamente se aplica en la parte donde va la uña natural de mi clienta. O sea, voy a agarrar aquí la uña vengo y agarro una perla de pétalcito y lo voy a aplicar el acrílico pétal ahí ya tengo la perla aplicada ay no no, me toca quitar esto porque ya se me secó yo queriendo que la cámara me enfoque si lo quito porque la cámara no está enfocada, espérate no, pues tengo que es que tengo que ponerlo muy alto si a ustedes les pasa lo que yo que necesitan quitar el acrílico antes de que esté seque simplemente lo quitan y ya ahí está voy a poner mi mano abajo para que puedan ver vamos a agarrar entonces el acrílico pétal y vamos a tomar una perlita que sea muy líquida muy aguadita y esta perla la vamos simplemente a acomodar ahí en zona natural en uñita natural de mi clienta voy a venir suavecito a cubrir solamente la parte rosada es decir donde está lo natural de mi cliente y lo que bajamos es muy poquita cantidad porque nosotros necesitamos solamente darle colorcito a la uña del cliente entonces ya la uña de mi clienta ya agarra un colorcito bonito con el pétal que es un acrílico cover traslúcido es un rosadito traslúcido si quieres aplicarle más cantidad de producto también lo puedes hacer y simplemente yo por ejemplo voy a aplicar aquí que me hizo falta se aplica y se baja si yo me doy cuenta que el acrílico que yo aplico tengo una perla muy grande simplemente limpio ok en caso de que tú sientas que la perla que estás colocando es muy pero muy grande simplemente vas a limpiar acá y tiene que ser un acrílico muy traslúcido para que de esa forma te permitas seguir manteniendo la sonrisita blanca porque ves que la sonrisa blanca no se me ha perdido a pesar de que ya la uña de mi clienta mira como es naturalmente y el color que tiene porque aquí ya tiene un color diferente con este colorcito que tú ves aquí que ya tengo vamos a aplicar entonces acrílico cristal en la punta debe de ser cristal debe de ser cristal porque el acrílico cristal te va a ayudar ok el acrílico cristal te va a ayudar a darle grosor a la uña ya que necesitas un grosor para que te quede bien puedes ver que esto aquí no tiene ningún tipo de grosor entonces vas a venir con el acrílico cristal y este se lo vamos a aplicar en la punta de la uña recuerda que debes de tomar la perla de producto yo la tengo en el pincel para que tome consistencia porque este acrílico es bien líquido y lo aplico en la punta una vez aplicado el acrílico en punta voy a llevar hacia arriba y con todo eso toma una perla muy grande ves y vamos a esperar a que el acrílico tome consistencia porque lo contrario me va a quedar mal el acrílico tiene ya la uña deforme porque evidentemente pues la perla de acrílico está muy grande cuando yo aplico perla de acrílico muy grande a la uña me aseguro de cubrirla bien y vengo con el dedito y la corto hacia la parte de abajo y esto que ves aquí es el excedente de producto lo que está en mi dedo porque no puedo dejar una uña gruesa para saber que la uña no está gruesa yo la peino o le doy toquecitos en la parte de arriba y me aseguro que la uña me quede parejita entonces siempre con que la uña te quede parejita con eso tienes y hay que darle toquecitos acá los laterales muy suaves no tiene que ser pues nada el otro mundo como muy brusca no porque yo sé que muchas veces uno empezando a hacer uñas no tiene como la noción de o si estás dándole muchos toques o sea si los toques son tan fuertes o si son tan delgados ahí está ahora lo único que hay que hacer aunque tú no lo notes es aplicar un poquito más de producto en la punta en la cutícula entonces tomo una gotica más de acrílico para aplicarla en cutícula es una perdita en verdad muy chiquitica la que voy a poner porque la cutícula está muy plana y a mí la cutícula no me puede quedar plana le aplico una perdita y esta perdita la voy acomodando suavecito como es una perla pequeña entonces yo aplico y difumino hacia atrás cuando nosotros trabajemos cutícula siempre la clave está en trabajar super suave entiendo bien que la zona de cutícula a muchas niñas le frustra pero esa uno la trabaja en una clase aparte es decir hay un video especial para lo que es zona de cutícula entonces les he trabajado zona de cutícula muy por arriba como apliquen difuminen hacia atrás sellen pero para que hay una la zona de cutícula eso es una clase especial y de hecho hay clases de profesionamiento para cutícula porque es una zona que se demora mucho en aprender uno a sellarla yo aprendí a sellar cutícula como después del año creo después de ya ser manicurista o sea ni siquiera cuando estaba estudiando en la academia de uñas si la sellaba pero no la sabía sellar bien y ya como al año después de tener tantas clientas le fui como agarrando el toque hay clases obvio donde aprendes como todo lo que necesitas y ahí ya está como ves la uña mira que linda se ve se ve linda se ve maravillosa lástima que este bueno lástima no mi fondo es blanco entonces por eso él no me enfoca bien eso porque es blanco el fondo y si he intentado cambiar de fondo de colores a la cámara pero me pasa siempre que yo digo wow voy a tener un fondo azul y el azul no me gusta como se me mira en el video o sea se mira raro se mira macabrito entonces no me siento yo y siempre regreso al blanco y eso que la parte donde yo hago uñas le tengo bueno ustedes saben que mi mesa de manicura es beige beige mi escritorio de uñas es beige y yo le coloque un vinilo blanco arriba pues para que se mirara blanco como las mesas de uñas blanquitas también me encanta el de mármol pero ya tuve mucho tiempo como que la mesa de manicura de mármol entonces por eso ya la cambié aquí me ven conversando porque estoy esperando que se le seque la uña a mi hermana la uña del acrílico seca la intemperie entonces yo mientras siempre le seca la uña al cliente lo que hago es recoger el desorden que puedo generar entonces en ese desorden incluye colocar los acrílicos donde van yo los acrílicos los coloco por partes ejemplo los acrílicos que tienen nombre van arriba y los que no tienen nombre van abajo aquí tengo acrílicos aquí tengo acrílicos aquí tengo covers y acrílicos pequeños para 3D en este cajón siempre utilizo ay ustedes no lo alcanzan a ver tengo muchos acrílicos de colores y poligel en el tercer cajón tengo decoraciones y en el último cajón tengo repuestos de todo todo lo que te imaginas que necesito para manicura lo tengo ahí de repuesto o sea se acabó ahí hay se acaba aquí y bueno ya las voy a leer por si hay algo obviamente que no les quedó claro mientras la uña se seca me gusta mucho muchas gracias me encanta gracias recuerden que me pueden ir dando tata en la pantalla chicas tata en la pantalla para así seguir avanzando me encanta he visto que se han suscrito que lindo que bello que se hayan suscrito a que hayan hecho la suscripción de fans ok a todas las chicas que se han suscrito de fans que hay 3 3 de 11 no se preocupen que yo les voy a dar una fecha donde les voy a dar una clase extra así que solamente cuesta como 2 o 3 dólares no sé y ahí yo les voy a explicar una clase aquí es un grupo pequeñito solamente son de 11 personas y ustedes como que deslizan hacia el izquierdo o hacia la derecha ahí le aparece suscribirse y si se suscriben obviamente van a poder ver pero solamente son 11 no pueden ser más de ahí y eso para que lo hago pues porque voy a dar una clase para 11 personas personalizada qué bello qué bello está súper gracias si gratis doy si gratis te enseño imagínate que me pagues sales una tesa master o sea sales una manicurista master pro más ok querida todavía está sabes blando el acrílico te voy a mostrar yo como me doy cuenta que el acrílico no está ok el acrílico no está porque cuando yo le doy tastas no suena ay qué pasó sonó alguien se suscribió será yo les voy a anunciar fechas para la suscripción de fans como va a ser una clase paga yo les voy a dar las fechas miren mi caja de anillos esta cajita de anillos la tengo disquea y para todas las fotos ustedes saben que uno manicurista es fotógrafa así que aquí tengo muchos anillos plateados dorados tengo este y por ahí anda otro pero si voy a comprar más dorados y de colores y no sé qué más esta caja la conseguí ¿en qué me vino? ah me compré una cadenita por ahí y me vino esta caja le voy a dejar poner un anillo a mi hermana mira si esto te queda aquí o no te queda mira esta bola yo nunca entendí este anillo que suena suena algo pero si escuchas ¿verdad? vamos a ver y empezó la fiesta de estrellas me la ativaron ay muchachos manden estrellas manden estrellas gracias ahora dale tú puedes tú puedes Marta con razón y a mí acá me hace clín 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 ay manden estrellas ay no manden estrellas no sean así me activaron el desafío de las estrellas ay San Antonio bendito ay Padre Tiro no nos cogiste fuera de base Dios mío ay no ¿por qué me activaron eso y no me avisaron ay no ay la fiesta de estrellas bueno yo veo 110 estrellas ay no necesito más estrellas ah bueno no importa otro día que me las activen Jané muchas gracias gracias me encantaría pagar una clase de cómo poner molde escultural aún me dificulta Carola escríbeme 312 760 1080 me dices hola Claudia yo soy la de la clase escultural como me inscribo a las clases gratis aquí mi amor aquí estás aquí estás en las clases gratis me envía sus prácticas al 312 760 1080 si no puede estar desde la primera clase donde puedo ver los videos anteriores muchas gracias que Dios te bendiga me encanta tu enseñanza muchas gracias a ti también cariño por verte pues mira las clases las iniciamos hace 3 días esta es la clase número 3 gracias al señor gracias a Dios y las puedes ver aquí en el perfil yo creo que todavía las encuentras creo no dice señora no me creas nada entra aquí al perfil ahora que terminemos de ver aquí y entras aquí a la página y tú vas a poder ver en el perfil las clases la clase número 1 no sé si la encuentres mira así me doy cuenta que esto ya está acá toca con el micrófono ya escuchaste el micrófono ¿verdad? cuando yo le doy estos golpecitos eso suena tanta eso suena como test test así o sea el suena el acrílico cuando estás cuando está bien el suena y ahí es cuando está sequito ¿cuánto tiempo? normalmente sería ponle tú normalmente para tú saber que está bien tocaría esperar de 1 a 2 minutos 1 o 2 minutos depende también del clima pero tampoco es que te vas a demorar ni 5 ni 10 minutos para secar el acrílico o quien sabe te lo puedes demorar te lo puedes demorar tranquilamente ay la fiesta de estrellas ay si me mandaron gracias 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 Xiomara Salas ay que linda muchas gracias cariño ella me mandó bastante estrellas 100 me mandó como 250 ay gracias se salió la transmisión no como así no yo estoy transmitiendo amiga no no yo estoy transmitiendo gracias Xiomara ahora gracias 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 amigas gracias gracias Dios las bendiga y les multiplique vas a seguir dando clases después de estas o sea vas a repetir no 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 aquí no se repite clase mi amor no cariño no se repite de aquí para adelante y lo que falte me paga me paga mi amor porque ya que más le puedo decir o sea a ver las clases son gratuitas todas y de aquí como te digo gratidín gratis y la que necesites pues ya tú pagando pagando bueno puede ser pero si estas son gratilinis ok ahora si de aquí vamos a pasar ok miren eso a limar como ya les enseñé que pasa que cuando vayan a limar aquí por favor tengan en cuenta que vamos a seguir respetando nuestro French o sea que nosotras no podemos venir a limar como queramos porque debemos de tener en cuenta el largo que ya dejamos resulta que como aquí es un tip lo ideal es no limarlo tanto porque lo vas a dañar y si desfiguras si desconfiguras si no dejas que desconfigura si deformas el tip no te va a quedar bien o sea no te queda bien la uña entonces es importante asegurarte de dejar todos los laterales bien derecho como dejas tú el lateral derecho si no sabes no te preocupes que el trabajo lo hace la lima coloca simplemente tu lima derecha de zona de cutícula a borde libre y si la colocas así bien derechita como te estoy mostrando aquí vas a poder básicamente dejar este lateral derecho no la puedes llevar hacia acá porque entonces te vas a comer este lateral ni hacia allá tienes que dejarlo todo bien derechito así de esta forma y por eso es imprescindible tener este tipo de limita porque como ven son limas súper chiquitas pequeñas que se acomodan súper bien en esta área y de este otro lado también debemos hacer lo mismo que es colocar nosotros nuestra lima derecha y hacer este limadito si aplicas la cantidad de acrílico necesaria no vas a tener que limar tanto porque literal la uña o el ti te va a quedar bien derechito sin embargo como aplicaste acrílico obviamente pueden haber algunos cambios en las uñas que son completamente válidos acá para la punta vamos a hacer lo mismo al momento de limar y recuerden siempre que nosotros ya le dimos un largo o sea que tampoco podemos exagerar al momento de limar porque puedes como te digo si dañas el ti porque lo dejas más limado la uña se te deforma y ahora vamos a limar planito aquí recuerda siempre la limada plana indispensable se coloca la lima planita recta acostada mira con el van ven van y ven y de esa forma vas a poder simplemente limar muy bien la superficie y giras un poco el lateral para poder hacer el van y ven en sentido diagonal siempre agarrando el dedo al cliente para así evitar algún tipo de accidente de que yo vaya a llegar a dañarle su pues como a pasar la lima en zona de la piel de mi clienta porque no es lo más recomendado ahora lo que voy a pasar a hacer de aquí es que para hacer el van y ven de este lado como no puedo girar tampoco tanto el dedo acá de mi clienta yo giro es la lima entonces la lima la coloco en diagonal y limo hacia allá como hacia la derecha como la la uña que como la uña es corta debo de tener especial cuidado sacudo y vengo lo que te he dicho sobre zona de cutícula que es que cuando tienes cutícula simplemente vas a irla limando de tal forma que vayas con la limita parada o con la lima paradita y de esa forma lo logres hacer bien espérense one moment ahí está pueden utilizar estas limitas para tradicional consíganse una que la verdad salen súper buenísimas y por el lado más suavecito lo que uno viene y hace es que lima con mucho cuidado o sea simplemente tratando de limar toda esta partecita así redondita se lima bien vamos limándolo y nos aseguramos de que aquí en cutícula pues no nos vayan a quedar zonitas altas que no te vayan a quedar ni zonas altas ni espacios cubiertos o sin cubrir la uña ahora sí hay que agarrar este e irlo trabajando de tal forma que ustedes vayan mira trabajando así lateralcito suave no tengo que apresurarme tanto sino que suavecito voy a ir trabajando este de acá lo vamos a hacer mira ahí está y nuevamente venimos o vienes y ahí fue que ya nos quede bien que ya nos quede bien bonitica y ya tenemos cutícula vas a agarrar el bloquecito pulidor y con este vamos recuerda quitarle la ralladura porque la lima 100 sobre 100 que es la que ocupamos para el acrílico nos deja la uña como con ralladuritas porque la lima raya al momento de limar para desgastar el producto ella raya entonces cuando uno pule el brillo queda más lindo o sea yo siempre he tenido esa convicción de que pules la uña si el brillo te queda maravilloso vamos a limar aquí se lima porque si tú no limas aquí a veces al cliente le molesta esta punta entonces uno agarra el bloque pulidor que le lima esto te daña la lima por eso me ven la mía así toda llevada porque esto te las daña ya que pues la punta de la uña llega a la lima y ahora lo que vamos a hacer es la opción tenemos la opción de utilizar alcohol o una toallita tú simplemente vienes agarras la toallita y vas a limpiar con alcohol todo como sobre todo por la partecita de abajo para asegurarte de que tienes todo bien ay muchachas mi cámara hoy me está dando lata y les juro que no es la primera vez que me lo hace vengo a sacar rebaba que yo pueda tener en la parte de abajo porque necesito obviamente quitar de acá abajo cualquier exceso de producto de lo que limaste del tip muchas veces cuando uno lima con el tip o aplica uñas con tip en la parte de abajo queda una partecita blanquecina y esa parte blanquecina que queda pues uno tiene que quitarla no la vas a dejar ahí así mismo vamos a venir a hacer del otro lado y del otro lado agregas alcohol el alcohol me encanta a mí porque me ayuda siempre como hagan de cuenta a lavar a limpiar y a quitar el polvo me gusta ventilarlo no sé agarro mi mano y la ventilo la uña porque el alcohol pues es una solución entonces que se vaya y ahora sí teniéndolo aquí vamos a pasar a aplicarle nuestro brillo final y el brillo pues se lo vamos a ir aplicando para ahora sí llevar nuestra uñita el brillo nosotros lo aplicamos de manera uniforme le vas a aplicar el brillo de forma uniforme a toda la superficie y cuando lo tengas aquí pues debes de llevarla 30 segundos a la lámpara no más no más de 30 segundos o bueno un minuto un minuto porque yo no sé qué lámpara ustedes tengan y la lámpara es muy importante en esto sellas bien el brillo y con esto llevas ahí a tu a tu uñita a la lámpara 30 y ya esperamos simplemente que el cure bien en la lámpara para que quede bien todo bien lindo bien todo que ver ay no que es esta belleza el número de teléfono es 312 760 1080 312 7 312 760 1080 no manejas si pero como es clase de principiantes no lo ocupamos trato de no usarlo por favor repetir ok ya buenas a qué hora son las clases 6 pm llegué tarde demasiado tarde Claudia cuál es la diferencia del en la ah ok diferencia en la sonrisa 45 grados en French según las limas el French en forma de casita para que quede la sonrisa más marcada me explicas por favor eso se hace en técnica de reversa y cuando hacemos la reversa uno lo que hace es dejarle una elevación aplicando la perla de acrílico en sentido contrario para que la almendra quede alta y se liman las paredes de la almendra o la zona de encastre por eso queda altica y cuando tienes la zona de encastre al mismo nivel entonces ahí te queda el French bonito o sea la sonrisa la sonrisa ahí te queda bien marcadita por ejemplo aquí en nuestra en esto esto que ves aquí sería la almendra esta zona vendría siendo almendra esto sería sonrisa y zona de encastre son estos laterales entonces uno que hace deja alta la almendra lima aquí ok lima la almendra y se asegura que estos puntitos que la zona de encastre queden igual porque a veces no puedes dejar una zona más blanca y una más larga una más arriba y la otra más abajo tiene que quedarte aquí una línea imaginaria y tiene que ser muy igual y toca limar bien la almendra para que cuando tú apliques el acrílico blanco te quede bien bonitica pero eso es técnica de reversa es fuerte la técnica de reversa es la más fuerte de todas las técnicas de hecho hay aplicadoras de uñas que no saben hacer reversa o sea la hacen pero no les queda bonita porque es un complique no a todas nos sale tan bien uno la perfecciona con el tiempo es una técnica bien difícil no te puedes confiar de a mucho porque hoy te sale bien y mañana no y aceitico de cutícula o en el peor de los casos es que la una te salga bien y la otra no ay es que esa técnica es un lío porque es geométrica entonces como es geométrica es bastante complicada porque tienen que quedarte los faldones los faldones son estos de abajo iguales te tiene que quedar el encastre no tanto la altura de la almendra porque a veces a uno acá le queda la almendra más gruesa acá más bajita no hombre yo les voy a enseñar la técnica de la reversa o sea yo como la hago y como la aprendí a hacer bien van a hacer el suave masajito que siempre les he dicho que es muy indispensable hacerlo siempre siempre en piel ves pielcita y ahí te va a quedar como pues bonita bien bonita bien bella y bueno muchachas aquí vamos con nuestra clase del tip french que yo realmente espero que hayan aprendido a hacerla si tienen cualquier duda déjenmela ahí en comentarios que yo con muchísimo gusto se la voy a hacer y esta es una de las formas más sencillas de hacer uñas clásicas imagínate toda la mano de mi modelo así con este french tan bello eso le quedaría espectacular espectacular quedaría la mano de mi modelo con esto mira estas uñitas o sea se ve la diferencia de esta a esta porque esta técnica es demasiado clásica es muy sencilla no es nada del otro mundo no es nada dramática y lo mejor de todo es que es un aspecto muy muy natural aquí porque la sonrisa está bastante marcadita digo porque el tip está bastante largo pero cuando el tip es más corto te queda también espectacular sino que yo digo para que uno va a poner uña postiza y hace un tip tan corto pues para eso hago el francés con blanco sin embargo si te has preguntado ay no mejor hago el francés de blanco no porque esta te va a durar más que el french o el francés de blanco o la sonrisa así porque sabes que la estás encasulando y no se te va a despicar ni se te va a despuntar porque básicamente esto es un tip y no tiene ningún tipo de color más que el del tip natural y por eso te decía que el tip a lo mejor no se viera tan blanco cuando estaba en la cajita pero ya una vez aplicado ahí ustedes ya pudiesen ver que era un tip blanco obviamente en el mercado ya modelo ya se puede ir obviamente en el mercado ustedes pueden encontrar diferentes o sea diferentes tip y la verdad es muy válido porque cada marca maneja una pigmentación en el tip diferente algunas la hacen como más dramático que son más blancos y otros como esas que son más sutiles me gusta mucho ese porque apuesto a lo clásico sin embargo en ocasiones también he visto y soy testigo de que también queda bonito cuando el tip es más marcado es más blanco y un truco es maquillar el tip si tú no tienes el tip blanco lo que vas a hacer es que agarras esmalte semipermanente y limas tu tip o sea lo limas todo lo esmaltas y lo pegas o sea primero se esmalta el tip antes de pegarlo nunca cuando ya esté pegado o adherido a la uña el cliente primero se esmalta luego se adhiere y también así pueden lograr que el tip les quede más blanco y les quede bonito yo como les digo su tip queda bien y en referencia al acrílico cover translúcido si no tienes cover translúcido no te preocupes agarra una cucharada de acrílico cover y le agregas tres cucharadas de acrílico transparente escuchaste bien una cucharada de cover tres cucharadas de transparente y te va a quedar traslúcido si lo quieres más pigmentadito entonces le aplicas dos cucharadas de cover y tres de acrílico transparente el acrílico cover ya sabes que son los colores nude y el acrílico transparente es el que no tiene color se conoce como transparente como acrílico clear o como acrílico cristal va a depender mucho de la marca que compres a mi me gustan todas yo o sea lo identifico pues con todas muy linda quedó muy bonita después del brillo se hace la decoración y pintura no siempre la decoración va antes del brillo es decir cuando tenemos la uña la pulimos y ahí pasamos a decorar el brillo final es el único paso que le queda o sea que se le aplica a las uñas te queda hermoso gracias disculpa Claudia puedes repetir el número 312-760-1080 ay yo no puedo comentar y escribirlo ah no 312-760-1080 yo con la uña así podemos pintar decorar muchas gracias enseña sin egoísmo que lindo que todavía hay personas como usted muchas gracias a ustedes por verme hermoso se ve elegante gracias Claudia esa uña después del brillo se puede decorar bueno ya esta te la comenté te quedó muy bella gracias cuántos días van a hacer tus clases profe bueno muchos días muchos días es alrededor como de un mes mal contados es alrededor de un mes porque por ejemplo hoy ya llevamos tres clases que vendrían siendo las tres básicas las tres básicas del tip falta una clase que es la de mañana donde miramos perfeccionamiento con que que el tip esté bien bien aplicado las burbujas que no te comas los laterales del tip cuando lo estés limando que todo te quede súper bello estaba pensando hacer esa la de perfeccionamiento o los diferentes tipos de punta con tips también es importante esa clase porque tú debes de saber que con el tip cuadrado puedes hacer todos los diferentes tipos de puntas que hay en el mercado simplemente debes de saber ocupar la lima para que así te quede lindo y esa clase si más bien hagamos esas y la del perfeccionamiento lo hacemos al final del tip porque en la de perfeccionamiento de tip se enseña a limar y a corregir errores del limado y con las cuatro tipos de puntas diferentes de tip tú aprendes a limar entonces no te puede enseñar perfeccionamiento si no te enseña a limar la uña entonces mañana vamos a ver los cuatro diferentes tipos de puntas y eso solamente se hace con una punta cuadrada o sea una uña postiza cuadrada y ahí se saca de la cuadrada la coffin de la coffin la almendra y de la almendra la estileto es tan sencillo como eso y luego de esas que tenemos de tips ya los diferentes tipos de forma pues lo único que nos queda por hacer es aplicar cover en tips entonces vamos a utilizar un acrílico de color puede ser y les enseño a aplicar acrílicos de colores en tips porque la aplicación es diferente una cosa es aplicar un cover en tips y otra cosa es aplicar un color en tips de hecho la podemos hacer una misma clase porque la verdad es que son super sencillas o sea no es que demore mucho y luego de ahí nosotras nos vamos a pasar del módulo de acrílico vamos a pasar al módulo de poligel en el módulo de poligel vamos a incursionar al esmalte semipermanente porque hay que hacer como esa transición de acrílico vamos a poligel y después del poligel nos vamos a pasar a esmalte semipermanente ¿por qué? porque resulta que para poligel necesitas base base coat base coat poligel y brillo y para el esmalte semipermanente necesitas base esmalte y brillo en el esmalte semipermanente es mucho más largo porque en el esmalte semipermanente se aprenden muchas más técnicas de decoración en cambio en acrílico solamente miramos acrílico liso o acrílico pues normal sencillito si voy a transmitir todas las clases con cámara todavía no lo sé porque no he visto el rendimiento de las publicaciones ¿qué pasa? que las publicaciones estas publicaciones yo tengo que ver las estadísticas y a mí en este caso pues me interesan los números verdes entonces yo tengo que estar viendo cómo van los números entonces si este tipo de transmisiones así de esta forma les encanta capaz que yo siga transmitiendo así mejor dicho hasta lo que queda del año si a ustedes no veo que tenga el mismo alcance que transmitir con el celular entonces transmito con el celular ¿cuál es la diferencia? que aquí transmito de una forma pues más profesional más actualizada más tipo streams y cuando transmito con el celular transmito de una forma mucho más orgánica natural y normalita o sea ustedes a veces yo puedo transmitirse en el celular con las greñas sin bañarme sin cepillarme con la cara rusia y ustedes ni cuenta se dan porque no tienen que verme la presencia en cambio aquí pues ya te obliga a tener una organización a tener un set de grabación y que tengas todo para que todo te coordine entonces va a depender mucho por eso de las estadísticas para yo poder ver como aquí se transmite y la imagen queda un poco más pequeña en el celular entonces por eso queda como esa diferencia pero es porque en esta plataforma en específico no se ha no se ha adaptado para poderse colocar como en formato vertical sería así o sea no te puedo transmitir así y que te quede la pantalla completa en el celular es lo que te quiero decir no se ha actualizado supongo que en algún momento lo será y nada se me cuida mucho espero que estén súper bien cualquier duda que tenga ustedes me la van a dejar saber al interno y nada estoy súper feliz de contar con el apoyo de ustedes no pude estar en el taller como puedo verlo aquí están las clases de atrás las clases anteriores están aquí mismo en el perfil cloud también con baby boomer y baby color claro que sí el baby color y el baby boomer lo miramos en el módulo de en el módulo de técnicas cuando veamos técnicas de efecto mármol técnica reversa ahí miramos baby boomer baby color y baby glitter para que lo tengan en cuenta y efecto hombre también lo miramos ahí bueno ahora sí se me cuidan y nada un besito chicas aquí si les puedo mandar el beso y me ven aquí me ven aquí me ven aquí me ven aquí se me ven cuando me pongo el oso aquí me puedo correr atrás sino que no me gusta mucho hacerme tan atrás siento que aquí me veo más linda y más chévere así que nada les voy a mandar un besito espero que estén súper bien en cualquier parte del mundo donde se encuentran así que nada chicas y chicos nos vemos pronto y espero verlas aquí en un próximo video o sea mañana chao las quiero mucho las dejo porque voy a comer postre chao hice postre de ay hice como se llama ese postre hice carlota de durazno mua mua y no puedo aguantar